No debiste haber regresado nunca, desgraciado. Al contrario. Por lo que me he enterado, lo que no debía hacer es irme solo. Si hubiera sabido que Ana Valeria estaba embarazada de mí. ¿Sí? Sí, eso dicen que escribió ella en su diario. Pero vete a saber, Agustín. A lo mejor le apreñó a un campesino en el rancho. ¿Cómo se leó tan coqueta y tan cosculina? Para fijarse en un tipo relamido y cursi como tú. No te voy a permitir que ofenda su memoria. Para que tú me prohíbas algo estoy yo. Fíjate nada más. Ya estás viejito, Agustín. Disfruta de tus últimos años, meses o días y te largas de aquí. No te lo voy a pedir dos veces. Lárgate de aquí. Si te quedas. Es bajo tu responsabilidad. Me va a encantar castrarte. Y convertirte en buey. Lárgate de aquí. Y Valeria No quiso venir, tío Tuve que contarle Que te habías casado con Marcia Y me dijo que siendo así Prefiere no tener Ningún trato contigo Tío, tal vez lo mejor sería Que te olvidaras de todo este asunto Si las cosas entre Valeria y Marcia Están así de violentas Marcia es mi esposa Y tengo que darle su lugar Por eso mismo te lo digo Mira, créeme, no es mi intención Hacer un chisme todo esto Pero Valeria me hizo unos comentarios que... Sobre Marcia Tío, no estaría de más Que averiguaras un poco más sobre Marcia Solo por prevención Mira, por mucho que la quieras La acabas de conocer Nunca se sabe Por lo visto Valeria cambió de opinión Y decidió venir Te veo y es como si hubiera tu mamá Hace muchos años Yo no pensaba venir Pero más pudo mi curiosidad Es si ya Fernando me comentó Lo que tú le dijiste No me gusta para nada que tú esa mujer Por favor, Valeria Te lo suplico Dejemos mi matrimonio A un lado De lo que no hemos Pero siéntate Siéntate Quiero que me cuentes todo de ti Por favor, háblame Contarte toda la historia Sería la de nunca acabar Fue una sorpresa para mí Saber que Belinda No era mi hija Chema se encargó De cambiarla por Andrés Cuando nacieron Y la verdad Salió a la luz Por pura casualidad Es un ladrón Un asesino Sin escrúpulos Hola Así que ya conociste A la marimacho ¿Qué haces aquí? Estaba aburrida de la casa Quise salir a dar una vuelta Y como todo el mundo Viene aquí Seguramente quería evitar Que te contara Todas las cosas Que estés sobre ella Porque las fechorías De esta mujer Y su promiscuidad Son del dominio público Insistes en seguirme calumniando Que ahorrar Si de verdad Eres la hija de mi esposo Lo mínimo Que esperamos de ti Es que trates de respetarme Por favor Ni aunque fueras mi madre Te respetaría Ya todo estaba listo Pero cuando Francisco Se enteró Lo de su esposa Todo se erró Lo lamento, Valeria Agustín Ay, no sé cómo pedirte esto Pero yo quisiera Que nos hiciéramos Una prueba de ADN Para comprobar Si de verdad Eres mi padre Sería un buen punto De partida Aunque Por lo que He visto de ti Por lo que He platicado contigo Pienso que tu madre No estaba equivocada Yo siento lo mismo Quiero que sepas que Si de verdad Yo resultara Ser tu hija No me interesa Nada de ti Más que Verte de vez en cuando Disfrutar De tu compañía Yo sé que Belinda Le dijo a Fernando Que Que me interesaba Tu dinero No sé qué otras cosas más Pero Es lo único Que tengo en este momento En manos llenas Dinero Mi hijo Heredó una fortuna inmensa De su padre Y la puso A mi completa disposición No hace falta que lo digas Hablando de interés La interesada es Tengo que decírtelo Es Marcia Ella va a querer ir por todo Va a manipularte Así como lo hizo con Don Gustavo Como lo ha hecho con todos Y quedamos En que no íbamos a hablar de ella Por favor Ya yo me resigné a no recuperarme un tarrancho que era de mi madre Chema lo supo hacer todo muy bien Ya veremos qué se puede hacer No Yo ya agoté todos los recursos Y mató a la única persona que hubiera podido unirlo Cuando llegué al hotel Me encontré con él Me amenazó Le pidió que me fuera Sí El muy infeliz de querer el dueño del pueblo Chema no me asusta, Valeria Voy a quedarme Por mucho que le pese Sí Adelante Espero no ser inoportuno Pero quise venir un momento a conocer A venir Por supuesto que no eres inoportuno En esta casa siempre vas a ser bienvenido Andrés Él es el señor Arismendi ¿Qué tal? Bienvenido Yo sé que me estoy precipitando Pero la idea de tener una hija y un nieto Me encanta Esperemos que todo sea tal y como mi madre lo escribió en su diario Agustín Ella sí te amaba de verdad Tú fuiste el amor de su vida Así que tú eres el doctorcito que le quita la respiración a todas las niñas Así es Y usted es el famoso José María San Román El mismo que viste y calza muchacho ¿Cómo ves? Y eso que estoy malito Por lo que veo tu sobrinito está empeñando en salir con mi hija Belinda ¿verdad? Imagínate nada más Emparentar tú y yo por culpa de este muchacho A Belinda no le interesa Así que puedes estar tranquilo O sea que es verdad que la que le gusta es Valeria Exacto Y como no es nada suyo Lo que yo haga no tiene por qué importarle ¿O me equivoco?